Muy buenas señoras y señores, estamos en la expansión oficial del Tomb Raider 2 Llamada de Golden Mask y estamos en el inicio del cuarto nivel de esta expansión llamada Kingdom Ya me he informado de donde están los secretos, hay un puzzle más adelante que puede ser terrible Pero bueno, vamos a centrarnos en salir de esta prisión particular de la que hemos caído nosotros mismos, por cierto Nos hemos encerrado nosotros mismos, pero bueno, como siempre existe una salida y Lara la puede encontrar fácilmente Este se podría denominar el último nivel del juego normal Aunque para nosotros no va a ser el caso, yo no voy a denominar al nivel 5 un nivel extra Porque me parecería un insulto de cara a la expansión esto, ya de por si es suficientemente corta como para encima A cortarla yo todavía más en su progreso principal Para nosotros el nivel 5 va a ser un nivel oficial más, no va a ser un nivel bonus Vale, es el nivel llamado Nightmare in Las Vegas, el quinto Que creo que solo se puede acceder después de conseguir todos los secretos de la aventura normal Me parece que solamente se puede acceder de esta forma No estoy seguro tampoco al 100%, pero me suena Me suena algo de este palo, ¿vale? Así que no os dejéis secretos, si queréis acceder a ese nivel Aunque puede que haya posibilidades de acceder al nivel usando trucos, o sea, no lo sé Pero al ser esto una guía no vamos a usar trucos, sería muy feo Bueno, eh... Al final de este nivel creo que nos vamos a encontrar con un yeti gigante En este nivel en general van a haber yetis, eh, por si como se está pudiendo apreciar Vamos a ver que creo que era... Mierda, no sé El yeti creo que era un enemigo bastante más duro de repeler que el yeti original Que el yeti gigante del Tomb Raider 2 original por culpa de que... El escenario para combatir contra él es mucho más pequeño Si mal no recuerdo Me puedo estar equivocando Al igual que ocurre... Joder con los yetis estos Es que a lo mejor están aquí ya No sé, no, o sí, no sé No Ah, sí, vale Oh, Dios mío Es que están ahí arriba O accedo a ellos en algún momento Van a estar dando por saco con sus soniditos todo el tiempo, tú Y sí, también hay leopardos y cosas así Vale, aquí tenemos un puzzle Que... Muy posiblemente va a tocar los cojones Eh... Ya me los toco en el... En el nivel de... Ay, en el nivel... ¿De Search for the Golden Mask? ¿Qué era? De... De... De Seth 94 Solo que a lo mejor aquí tenemos suerte Y es un puzzle mucho más fácil Pero vamos A mí me parece que... Que esto sin guía no lo vamos a poder hacer Ni soñando No entiendo por qué hay lugar para... Agua Aquí No Es que es eso A lo mejor es tan simple aquí Como tirar de todas las palancas habidas y por haber Lo dudo, eh Pero bueno Sí, mira Tendríamos que abrir esto y no sé cómo Creo que el puzzle es exactamente el mismo que en el nivel de autor O sea, lo copió y lo pegó el Seth 94 El puzzle este Lo copió y lo pegó descaradamente ¡Coño! ¡Oh! No sé si lo he hecho bien Pero... Yo que sé Como lo haya hecho bien así Tan rápido Vaya alegría que me... No, sí No sé Tiene pinta de que lo he hecho bien, eh Ah, faltaría esa puerta ahora A ver ¿Por qué tiene que haber tanto lugar con puto fuego aquí, tío? Estos puzzles los detesto con toda mi puta alma Nos pasamos mucho tiempo aquí En el nivel de autor, tío Así que... Ya me disculpáis si se repite la circunstancia aquí, pero... Comprended que esto es una jodida gran mierda No, este interruptor hay que mantenerlo activo sí o sí Me interesa abrir la puerta del final ahora, pero... ¿Cómo? Esta es la parte del puzzle en la que me lío Pero... Pero mucho, además No, no hay nada más Ay... Voy a mirar la mierda Obviamente Esto es una puta mierda de puzzle, tío Vale, parece que este interruptor Es el que abre esa puerta Vale, ya está Uff, afortunadamente Hemos resuelto el puzzle bastante rápido No nos ha ocurrido el drama Del nivel de autor de Set 94 Menos mal Esta era la parte que más miedo me daba de todo el nivel Con diferencia Pero lo hemos hecho bastante bien Vale, y a partir de aquí empieza el camino Para el primer secreto, eh En vez de subir por esta rampa Pues tenéis que ir por aquí Primero que nada Yo no sé si voy a ser capaz de hacer esto Pero Tenéis que intentar ir aquí abajo Para coger una munición de UCI Bueno, no es obligatorio esto exactamente Pero Si sois capaces Vale Yo he sido capaz Vale, ahora subís por esta escalera Es un secreto un poco largo, eh Ya os lo aviso Y el tercero también es bastante largo El segundo El segundo ya es más sencillo Tenéis que llegar hasta la altura De unos pinchos que hay aquí a la izquierda Y lo suyo aquí El autor lo hace de una manera un poco trambólica Yo lo voy a intentar hacer con un salto hacia atrás A ver si me sale Sí Esta es la manera más lógica de hacerlo, sí Y a partir de aquí Eh, viene una... Serie de recogida de objetos muy grande Así que Vamos a proceder a ello El secreto está por aquí arriba, sí Tenéis que Ir por estas escaleras, era Seguir por aquí Por ahí abajo no Seguir por aquí arriba Ay, mierda, ¿no? Ay, me equivoqué No era por ahí No, no era así Estaba convencidísimo De que era más arriba Pero no Por ahí era para volver, tío En fin, vaya fail Yo que quiero mostrar las cosas bien Y en el secreto Pues no logro mostrarlo correctamente Pues entonces debe ser por abajo No sé Sí, vale, es aquí Pero es que para volver Lo tenéis bastante sencillo Porque se va a abrir esa trampilla de ahí Ahí lo estáis viendo Se abre esa trampilla, pero Bueno, os voy a mostrar una cosa Ah, vale, espera Ah, la munición está aquí Coño Bueno, no os deslicéis por esta rampa entonces, ¿vale? Porque si lo hacéis Es muy posible que muráis No creo que os interese morir, ¿verdad? Pues eso Ahora os tenéis que tirar por esta trampilla entonces Para volver Ahora Hay que volver a hacerse el caminito este No sé por qué cojones Aparece un yeti aquí Pero vale Me gustaría salir de la zona del puzzle En primer lugar Eso me agradaría bastante Y ahora sí Tenéis que subir por la rampa Para de esta forma Continuar con el progreso principal A partir de aquí Ya no sé yo qué hay, ¿eh? Hasta que lleguemos al segundo secreto Ya no sé qué hay Y puede que el segundo secreto Esté aquel lado Por lo que veo, ¿eh? Vamos a ver No No, no es esta zona 1 Pero vamos Tampoco es que sea muy lejos What the fuck Es un botiquín gran de trampa, tío Es un botiquín gran de trampa En fin Para eso no lo cojo En juegos oficiales Esto me da una rabia, tío Que nos pongan un botiquín grande En plan trampa En un nivel de autor Lo comprendo más Pero aquí No tiene sentido Es en plan Para esos jugadores Mejor que no cojas el botiquín Y ya está Te evitas el enfrentamiento Este escenario También tiene texturas propias Por cierto Este bosque aquí Es algo revolucionario En Tomb Raider 2 No existen bosques En Tomb Raider 2 No existen Sin embargo La expansión Son monjes Vale No sé si ha sido La mejor idea Que he tenido Liberar a esos enemigos Vamos a suponer Que Si por los monjes Porque si no Al Yeti Me lo podría cargar Con la munición Más potente que tenga Porque total Voy a perder las armas Cuando llegue El siguiente nivel Al de Nightmare En Las Vegas Un nivel que se desarrolla En Las Vegas Tío Mola un huevo Vale Es una puerta De tiempo No entiendo Por qué es una puerta De tiempo La tengo al lado Mía No van monjes A eliminar a ese tío Vaya mierda Vale Estaba buscando Cosas aquí Eso es No sé Tío No sé A lo mejor Usa munición potente Para eliminar a ese ¿Por qué cojones Hay tantos interruptores Aquí? Vale Ahora he habilitado La entrada De los monjes A esa zona Con ese interruptor Bien 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 Ahí 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 Eso ya me gusta más Eso ya me mola Esto va teniendo Va teniendo otro cariz Esto Venga Venga monjes No me decepcionéis Ahí está No me fío Una mierda De ese botiquín grande Pero una mierda Míralo Hay más enemigos Ahora Al menos No muerto instantáneamente Ni nada así De brusco Los monjes No van a por los yetis Parece que no Otro botiquín grande Que era una especie De trampa Han vuelto a aparecer Yetis Por coger ese botiquín Ah que todavía Hay más enemigos humanos Por aquí Ah vaya Ahí hay Ya arriba Tío Es que a ese tío No podían acceder Los monjes He tenido que matarlo yo Bueno Y ahora qué No entiendo No entiendo lo que hace Este interruptor No se nos muestra nada Tío Uy Esa puerta Vale 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 Parece Es por aquí Parece Espero no estarme saltando Los secretos Tío Me tocaría los huevos La verdad A estas alturas He podido hacer bien El resto de niveles No vayamos a fallar Ahora en este Ay dios mío El retraso Ajá Lol Lol Algo Que no me cuadra Aquí Es como si este salto En el fondo De mi ser Algo me dice Que este salto No es legal No 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 Porque simplemente Que venir a este puente colgante Creo yo No sé Correcto Desde el puente colgante Vamos aquí Sí, sí Hice un salto ilegal Correcto Había hecho Había Había hecho un salto inadecuado ahí Menos mal que me di cuenta el instante Es que no sé Parecía un salto demasiado difícil para un juego oficial Todavía no sé Por dónde se accede la zona en el segundo secreto No, no he visto el lugar Vale, no Pensaba que podía ser sólido eso Qué difícil esta zona, tío En esta zona vamos a sufrir En esta zona vamos a sufrir Qué poco espacio, tío Qué puto poco espacio hay aquí Joder, vaya lugar de mierda Para unos enemigos así Cuando note que me voy acercando al final del nivel Usamos armas potentes Desde el momento preferiría evitarlo Aunque me parece que vamos sobrados Es munición de todo, pero Da igual A ver cuando veo la zona en el segundo secreto Tío, que esto me raya ya, eh Ya llevamos bastantes cosas hechas Y todavía nada Con respecto al secreto No sé Pues vaya potra, la verdad Y no sé si podemos coger esas granadas A lo mejor inundamos esta zona más adelante Como pasó en el nivel anterior Vale Pues no inundamos una mierda, ¿no? En esta ocasión sí se podía pisar el suelo Que no se debería de poder pisar No sé, no me... No me está cuadrando que haya que hacer cosas tan bestias ¿Yo para qué cojones he bajado aquí? Es que no entiendo No entiendo el motivo de... De bajar aquí, ¿eh? No estoy entendiendo el motivo de llegar aquí abajo Si es solamente por unas granadas de mierda No sé, es como que le pueden dar por culo muy fuerte a esta zona Porque de verdad esto no tiene fundamento alguno No, 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 no Me parece que no había que bajar aquí Me cago en su puta vida, tú O sea, nos hacen bajar aquí para unas mierdas de granadas Y ya está ¿En serio? Pues no os aconsejo que bajéis aquí Para nada Para unas granadas, no A mí me gustaría... El toma de los secretos Y ya está Vale, hay un segundo puente colgante Esto ya tendría más sentido Vale Ahora por aquí puede ser Vale, por aquí, coño No, espera, espera Que volvemos a estar aquí, tío ¿Qué coño está pasando en este nivel? No me aclaro nada con el camino No me aclaro Es un tanto confuso Parece que estoy en pose de conseguir algo Y no consigo una mierda Porque para conseguir objetos, ya ves tú Me la suda Si son secretos, bien Si son objetos normales, me la suda No sé, tío Hay algo que no termina de cuadrar en mi cabeza ¿Eso es un monje? Sí No me cuadra nada esto, tío No sé A ver si va a ser por aquí Y todo lo que hemos hecho antes Es opcional No No sé qué pollas hacer No sé qué pollas hacer No lo tengo yo nada claro Bueno, vamos a volver en la zona de antes A ver qué pasa Aquí ya estáis pudiendo comprobar Cómo no me sé bien la expansión Pero bueno, es lo que hay Aquí mucha gente haría cortes Y cosas de esas Yo no, porque Me siento antinatural Cuando hago esas mierdas Yo no soy de hacer cortes No me gusta Una mierda Lo de los cortes Para que yo corte un vídeo Tiene que ser algo grave ¿Por dónde atasco? No No Si es que total Yo creo que es algo de aquí arriba Que no he visto, tío Me gustaría creer que es por aquí arriba Me gustaría Pero no lo tengo nada claro Por aquí atrás, por ejemplo No hemos mirado nada A ver, por esta rampa No sé lo que estoy haciendo ahora Pero Vamos a echarle un vistazo a esto ¿Vale? Podría ser por ahí Podría ¿No guardé tras subir la escalera? Es que soy retrasado mental, tío Bueno, espérate, espérate, espérate Que podemos acortar camino Por lo ¡Coño! Que podemos acortar camino Pero no así, Lara ¡Hostia! ¡Salta! ¡Salta! Te he dicho que saltes Hazme caso, ¿vale? Solo quería venir por aquí Vale, parece que es por aquí ¡Ok! Ya está Ya me he salido del atasco Pero no mal No ha sido para tanto Era por la rampa de atrás al final Por delante solamente había unas granadas de mierda y tal ¡Ugh! ¡Oh! No puede ser Es decir ¿Y el segundo secreto? Ya me lo he dejado el segundo secreto, tío ¿Por qué esto es para ir al tercero? Espera, 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 espera Tengo que mirar una video guía de otra persona Me cago en la puta Que por aquí se va el tercer secreto No el primero Ah, no el segundo Me cago en su puta vida, tío Voy a tener que mirarme una guía Del nivel entero Para... ¡Puta vida! Me cago en Dios ¡Dios, tú! Sí Me he dejado el segundo secreto Soy ciego, tío Me dejé el segundo secreto, sí Espera Vale, buen punto para cargar A ver Tenemos que retroceder por el puente colgante Coño, no me había fijado Es en este puente colgante Tenemos que saltar hacia allí Sí, sí, el secreto es muy fácil, tío Pero... En fin Me lo había dejado, sí Creo que no me cargué en Yeti, por cierto Así que nos debería de aparecer en cualquier momento Nos desplazamos por aquí Subimos por aquí Menos mal que me di cuenta De que me dejé el segundo secreto Porque estábamos llegando al tercero, tío Ya está Esta tontería es el segundo secreto Pero... No había visto... El área por donde se consigue Idiota yo, tú Idiota, idiota y más idiota Así que ahora vamos a tener que repetir lo de antes ¿Qué se le va a hacer? No, ¿y ahora qué? Ah, vale Ay, Dios Qué asco Que me haya dejado el secreto este No, puta vida Vale, por aquí Hostia Debería aparecer un Yeti ahora Aquí, ¿no? Pues no Puede que ya me lo haya cargado A ver si cogí el botiquín pequeño De aquí atrás Nos estamos metiendo unos episodios Se relleno en este En este vídeo que no veas Pero en fin Vale, si lo cogí el botiquín de ahí Bueno, vamos a... Vamos a repetir entonces lo de antes Para llegar a donde estábamos Se irá por el tercer secreto ya Es que no podíamos retroceder Una vez nos deslizábamos por esas rampas Así que he tenido que cargar una partida anterior Qué suerte que la tenía Si no, la aliada hubiera sido mastodóntica Bueno, lo suyo es que os lancéis desde arriba Como os mostré antes Pero yo lo voy a hacer desde más abajo, ¿vale? Pero sí, lo suyo es que lo hagáis desde arriba Yo no lo voy a hacer Porque ya mostré cómo se hace desde arriba antes, ¿vale? Por lo tanto Vamos a proceder Ahora sí que quiero mirar las estadísticas A ver si figura el segundo secreto Sí, vale Hostias Creo que esto es una trampa La mierda de troleos, tío En un juego oficial Es que es un salto un poco delicado este Vale, a ver Nos tenemos que meter por esta trampilla No ¿Cómo coño te abres? Ahora Nos tenemos que meter por aquí Comprobaréis que el suelo no nos mata Y ahora va a haber que realizar una sección de plataformeo exigente Esto es arriba del todo Hay que saltar hacia atrás Porque esa parte no me terminó de quedar clara de la guía Vale, solo hay que saltar hacia atrás Aquí Lo verdaderamente exigente Cámara Lo verdaderamente exigente empieza a partir de aquí Porque también tenemos que ser capaces de identificar que solo nos mate Y que solo no Todo esto que estamos haciendo ahora Es opcional, ¿vale? Que conste No sé dónde es, ¿eh? No veo el sitio al que hay que ir No lo distingo Vale, creo que es ahí abajo Pero es que para ver eso agüita Ay, mi madre Esto va a ser muy duro, ¿eh? A ver si voy a tener que mirar la guía otra vez y todo No, coño Es más adelante Creo que ya ha visto dónde es Pero No me está saliendo Ahí Eso Ahí abajo Ok Sí Hay sitios lisos Y hay sitios que no lo son Recuerda en cierta medida un secreto de Atlantis El Tomb Raider 1 Creo que ahora es aquí Vale Ahora es aquí arriba Vale Creo que ahora es aquí arriba Vale Vale Ahora es aquí abajo Ok Vale Y ahora Tenéis que hacer una cosa la más extraña Tenéis que saltar Hacia ese muro de ahí Amarillo Y ya veis que a vuestro paso se rompe Aquí debería aparecer un leopardo A ver ¿Eh? Pero si todo solo es seguro Pero si todo solo es seguro, tío ¿Qué me estás contando? Vale Creo que es al coger uno de estos objetos Puta vida Si es que no puedo moverme mucho No sé qué partes del suelo me matan iguales ¿No? Y ahora nos tenemos que fijar en el techo Hay unas partes sólidas en el techo Que esas son las que tenemos que pisar en el suelo ¿Vale? Por ejemplo El techo está sólido aquí arriba Pues pisamos esta plataforma Lo mismo allí delante Y lo mismo allí es que Que es donde está el secreto Vale Y no Joder Pero así es como se hace una guía De forma natural, tío Muriendo Eh Teniendo momentos de dudas Coño, tío Así es como es más natural esto No haciéndolo todo perfecto Que parecen robots Las personas que hacen guías de esa forma, tío Y ahora tenemos que hacer el recorrido de vuelta Más o menos igual Hasta volver a donde estábamos Antes de colarnos por la trampilla en cuestión Casi Pero no ¿Saltamos? Y... Ya está Ahora se ha abierto una puerta aquí Para que podamos volver, por cierto Si no sería imposible El secreto digamos que todavía no ha acabado Porque queda la mierda Queda la parte de retroceso Eh, la cámara, tú Hostia, ¿y ahora? Ah, vale Sí, es por aquí Vale Preferiblemente de espaldas Para no hacernos daño Pero es por aquí Se vuelve por aquí Vale, es que me... Me falta agarrarme Hostia Parezco novato Yo también Ok Ya casi estamos Por fin Para continuar el progreso principal Es que ya habéis visto Lo enorme Que es este secreto ¿Tú? Vale Por las trampillas restantes No debemos colarnos Porque si no moriremos Así que... Hostia A partir de aquí No sé que hay Y por lo que parece Hay mucho enemigo Toca huevos Como no Tienen que ser dos Pa' que uno, ¿verdad? No entiendo No entiendo A qué viene esto En un lugar Sin puto espacio Como es este En fin Claro Tengo que atravesar las trampillas Como si nada, campeón Venga Todo muy lógico Tío Esto sería Digno de un nivel de autor El que aparezca enemigos en sitio Es así No tiene lógica Bueno Meterme por ahí Es un error considerable ¿Eh? Hasta luego, botiquín No quiero un botiquín Cuando Me están tendiendo Una puta trampa No me apetece Y como no me apetece Vamos a seguir por aquí Que le jodan, tío Un botiquín trampa Que le jodan Vale A parecer da igual Lo que haga Yetis por todos lados Que ya empieza a ser Toca huevos El tema de los enemigos Otra vez Apareciendo enemigos En donde No deberían de aparecer Estamos en un tramo Muy estrecho De plataformeo De trampas Enemigos Tío Eso no tiene lógica Que estamos en un juego oficial Oficial Estas cosas No deberían de pasar Mostramos en plataformeo Pues son de plataformeo Pero no de plataformeo Enemigos a la vez O en este caso De combinación De trampas En plataformeo Y plataformeo Hay que saber Dar un lugar apropiado A los enemigos Es que no sé Por donde es Tampoco ¿Será por aquí? Ah, vale Es por aquí Sin más Bueno Ahora que hemos cogido Los tres secretos Tampoco Debería de quedar Mucho Para el final Del nivel Pero con todos Los atascos Que hemos tenido No me sorprendería Que todavía Quedara un pizco Más yetis En sitios Muy desagradables Ah Bueno Claro Así sí Ahora hay espacio Venga Aún así Me van a violar Porque esto es Tomb Raider 2 Pero bueno Esto ya es otra cosa Un lugar con más espacio Gracias No entiendo Por qué se ha abierto Una puerta Al coger un botiquín Grande No comprendo Eso Es más Ni siquiera Ni siquiera Creo que sea Una puerta Obligatoria Por la que cruzar Esa Está siendo muy pesado Lo de los enemigos Otra vez No es normal ¿Vale? Vamos a dejarlo Que esto no es normal Tres yetis A la vez No es normal A saber por dónde Hay que subir Espero que valga Por cualquier lado Hay que colocar Un objeto ahí ¿No? Tiene pinta Buah Pues no es por aquí Parece Un momento Y se que Hay que Ah Vale Es la máscara Lo que hay que colocar aquí Uy El yeti El yeti Gigante Tío Pues si nos lo cargamos Es el final ya Así que Guay Vale ya está Final ¿no? Ay menos mal No quedaba mucho Pero al final Bien 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 Bueno para el final Del Del nivel Que estos créditos Son falsos Los créditos Deberían aparecer Después del siguiente nivel No aquí Al final pasamos De ir por la puerta Con la munición De escopeta Y demás Pero vamos Nos interesan Los secretos Nada más Que además Creo que estaba Empezando a alargarse Más de la cuenta Este vídeo Pues nada Nos veremos En el siguiente nivel Espero que os haya gustado Este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Nos queda un nivel ¿Eh? Nightmare En Las Vegas Pesadilla En Las Vegas Y ahora Disfrutemos En los créditos En las Vegas Que no son las finales Cojones Que nos queda un nivel Nos queda este nivel Coño ya Vale Aquí lo dejamos Si estamos desarmados Y demás Pero bueno Como os comenté Nos lo quitan todo En fin Solo se puede acceder A este nivel De esta forma Que lo sepáis Seleccionando Nuevo juego Y el nivel en cuestión Nightmare in Las Vegas Que estará disponible Una vez hayáis Completado la aventura Principal Con todos sus secretos Bueno Más que una pesadilla Esto parece Una bendición De los dioses Parece que estuviéramos En un spa Y no en una zona De duchas Normal y corriente Adiós